¡Hola! En el video de hoy, tres fotógrafas vamos a estar haciendo fotos a una misma modelo. Hoy estoy con Laura y con Jessy y vamos a hacer como una especie de reto en el que cada una va a contar con 10 minutos para hacer una sesión completa, o bueno, una mini sesión completa a una misma modelo. Así que vamos a ver qué tal nos va y vamos a ver si superamos este reto. Las reglas del juego son las siguientes. Podemos utilizar tanto luz natural como luz artificial porque todas contamos con flash, aunque no es obligatorio utilizar las dos. Además, podemos utilizar un 50 milímetros o un 24-70, ya que las tres contamos con los mismos objetivos. Y lo otro que va a ser bastante interesante es que mientras que la fotógrafa principal está fotografiando a la modelo, las demás tenemos que estar haciendo cualquier otra cosa. Así que bueno, vamos a empezar con Laura, mientras que Jessy y yo nos vamos a recorrer la feria. Quiero que te pongas como aquí. Voy a ponerlo en modo ráfaga también. ¡Ah, buenísimo! Estamos usando ahorita 2.8. Ok, mira hacia la cámara. Vamos, ahora sí. Preciso que me sigas. Esta es para hacer unas más, unas tomas como más de lejos. Estoy tratando de aprovechar todos los spots posibles del mundo. Haz como si te estuvieras tapando a Jabel. Vamos a aprovechar acá. Oli, ¿me permiten tomar unas fotitos aquí? Aquí también tengo que volver a cambiar la luz. Uy, se ve muy cool. Ponte como, ajá, así, como una mano dentro del horcillo. ¿Vas a dar de entrar nomás para una foto? Ay, me encanta cómo se ve. Mira cómo se viaja. Listo. Ok, vamos por acá. Ay, corre. Siento presión. Es que está cayendo rápido. Ahí está super cool. Ok. Vamos a poner las manos como más por aquí cerquita. Eso me gusta. Pon la mano en el bolsillo. Eso, va. Y de nuevo. Una, dosis. Estoy aprovechando la luz a full de frente. Ven, vamos por acá. De costa como aquí, de esto de acá. Esa está genial. Va, otra más. Una, dosis. Eso me gusta. Quédate allí. Me vine al lugar donde hay más música. Voy. Una, dosis. Así está bonito. Y agárrate el sombrero. Ponte más de espalda y vas a voltearte y vas a hacer a muer el pelo. Ok. Va, una, dosis, tres. Ok, esta está increíble. Esta me gusta mucho. Otra más. Una, dosis. O sea, yo trae flash, pero no lo quiero usar porque siento que me voy a demorar más. Así. Y si tú miras hacia arriba. Miras allá. Va, una, dosis. Acercate. Sí, buscame a mí. Pon la mano hacia el lente. Ahí va. Vamos a quitar más la mano. Eso. ¿Qué pasó? En todo el centro, acá. Lizzy, más cerca de mí. Guay, qué bella. Mira si hay flash. Eso. Sube la otra mano, la de acá, y gira la cabeza hacia acá. Eso. Ay, ojalá que estuviera parado para que tú puedas meter ahí. Bueno, acá va a empezar, así que ahí vamos a olvidarlo porque no me va a dar tiempo. Yo me voy a agachar para que el aro te quede justo acá. Ay, hermosa, la luz del sol te da ahí. ¿Otra? Ay, sí, es al revés. Presta, presta. Te colocas un poquito abajo para que se te vea igual el maquillaje. Fíjese ya. Y reído como, ja, ja, ja. Guau. Vamos a hacer una de aquí con el aro. Aquí quedas en el centro de la rueda. Ajá, sí, Lizzy. Ok, llegó el momento de la verdad. ¿Cuántas fotos tomó cada una? Ay, ok. 418 fotos. 418. A mí me re... Son 100. 100 fotos. 100 fotos y yo 149. O sea que en cuanto a quién dispara más en menos tiempo, gana Laura. O sea, ¿está por qué? Le vamos a tomar fotos las tres a la misma modelo a la misma vez. Y con esto vamos a terminar. Otra. Un poquito, va para acá. Ahí, exacto, va. Ajá, hacia ese lado. Quédate, me va hacia ese lado. Está bonito. Es de así como... Ajá, míranos hacia acá. Ahí, ajá, ahí. Yo creo que del carrusel estamos. Podemos que tratar con estas. Ay, qué bella. Trata de verme entre los dedos. Ay, sí, así por debajo de la... Pero soy un poco el mentón para que las luces sigan reflejando. Exacto. Ok. Voy a poner la velocidad súper baja para que atrás se vean como unas líneas. Ay, me saqué de bien quieta. Exacto. Uy, qué, me encanta. Ok, ok. Quiero agradecer muchísimo a Ana Solís Makeup por el maquillaje que le hizo a Lissis. A Lissis por posar para nosotras. Y a Carolina Tapia de Dress with a Style by Karo por ayudarnos con el súper styling del día de hoy. Y bueno, esto ha sido todo por el video y aventura de hoy que creo que todas la pasamos súper bien. O sea, yo la pasé genial, fue bastante retador, pero creo que sacamos unas fotos increíbles. Y quiero invitarlos a que visiten las cuentas de Jessy, que es... Jessy Winches Photo. Y la de Laura... Es correcta, abajo en Lens. Y bueno, la mía, Liss Pinto 10. Si te gustó este video, ponle like y suscríbete para recibir más contenido como este. Y bueno, espero que te haya gustado. Si tienes alguna consulta, puedes dejarlas abajo en los comentarios que con gusto te contestaremos. Un abrazo, nos vemos la próxima. Chaito.